Bueno, esto viene ocurriendo desde que hace unos años se aprobó una obra, va a ser un megapuerto, un megapuerto privado, en Berizo, sin la consulta de las personas, fue ocultado esto, por la misma gente que está gobernando siempre desde hace años ahí, y bueno, una de las cosas que tenemos en Berizo y en Sena es el monte ribereño, lo que era la selva marginal, que se transformó por acción del hombre durante años en un monte antrópico, que viene a ser el humedal más importante de la región, que a nivel regional pertenecería a la plata encenada de Berizo. Lo que está en este momento en grave riesgo, no está en grave riesgo directamente, se está destrozando 100 hectáreas de ese monte, que son vitales para que el humedal funcione. ¿A ustedes en qué lo perjudica la destrucción de este bosque? Bueno, no solo nos perjudica a nosotros, nos perjudica a todos los habitantes de La Plata, a todos los habitantes de Ensenada y a todos los habitantes de Berizo. Es una de las reservas más importantes de agua dulce que se encuentra entre la costa y la planicie. Un humedal es un espacio, un bioma, una biota, que tiene como principal función el filtrado de las aguas, a su vez contiene las aguas para la época de sequía, y es el reservorio más importante de biodiversidad que tenemos en la zona. En la zona de las Cuatro Bocas, que ya es irrecuperable lo que han hecho en los últimos 15 días, un mes, teníamos, por ejemplo, más de 200 especies de aves, que vendría a ser después del Parque Nacional Iguazú, el reservorio más grande que tenían. ¿Han encontrado alguna respuesta por parte de la Intendencia o de la Provincia de Buenos Aires? Sí, hemos encontrado respuestas, hemos encontrado respuestas injuriantes, nos han insultado, nos han iniciado acciones, no quieren que hablemos del tema. El tema es que esto es un negociado. El negociado implica que un grupo extranjero de filipinos y un grupo de personas están queriendo hacer un puerto privado para recepción de contenedores. Aproximadamente 5 millones de contenedores por año. Lo que sería que hay que ensanchar todo el puerto, romper todo el río Santiago. El río Santiago, que es, como te decía hoy, es una parte importantísima, fisiológica y funcional de un humedal, pasaría a ser en los próximos ya meses muy similar a lo que es el riachuelo.